Discúlpame, fue culpa mía. He sido una tonta. ¡Eva! Perdóname por todo lo que hice. No pidas perdón y no te preocupes, ya todo pasó. Lo importante es que ya estamos a salvo. Eres muy buena. Muchas gracias, Sandy Bell. ¿Amigas, Eva? ¡Claro! Ahora volvamos a nuestra casa. ¡Está bien!